Hola a todos, bienvenidos a Remedios y Salud, espero que se encuentren muy bien hoy les quiero compartir lo siguiente. Aclara la piel de tu rostro con esta mascarilla de papaya, zanahoria y miel debido a la exposición solar y el paso del tiempo es usual que nuestra piel pierda su color natural y adquiera un tono más oscuro. Felizmente eso se puede cambiar y lo mejor de todo es que para lograrlo no necesitas realizar un procedimiento quirúrgico, porque existen mascarillas hechas en casa que pueden ayudarte. Antes que nada chicos, recuerden que este es un vídeo de información para cualquier tratamiento que deseen aplicarse. No se olviden de consultar con su médico de cabecera. A continuación, te compartimos la receta de una de papaya, zanahoria y miel. Ingredientes Medio papaya 1 zanahoria 1 cucharada de miel Modo de preparación Aplastar la papaya hasta lograr una masa, rayar la zanahoria cocida y agregarla junto a la miel. Combina todo y aplícalo sobre la piel por 30 minutos. Eso si, para mejores resultados se recomienda llevar una dieta balanceada y hidratarte diariamente. Asimismo, ante cualquier reacción, lo mejor es acudir con un especialista y conversar al respecto. Bueno chicas, chicos, espero que sea de gran ayuda este vídeo de información, de la misma manera no olviden darle me gusta y compartan este vídeo, con sus amistades del facebook no se olviden suscribirse a mi canal y si conocen alguna receta o remedio casero, no olviden compartirlo en los comentarios que tengan un excelente día. Chicas cuídense.